Si te tocara reencarnar, yo no creo en la reencarnación, pero vamos a poner en el supuesto que... Si te tocara reencarnar en un animal, ¿qué animal escogería? No, yo escogería el caballo. Tú escogerías el caballo. Sí, eso sí, lo tengo clarísimo. Juan Carlos Rocha, si te tocara reencarnar en un animal, ¿qué animal escogería? Yo recarnaría en un gato. ¿En un gato? ¿Por qué? El gato... Es ágil, está en las noches. No se baña. No se baña, está aquí hendido. Marenco, si te tocara reencarnar en un animal... El león. El león. Él es noble, tiene vainas de rey. Acuérdate que aquí le hicimos un análisis del heritage y de una nobleza... De la monarquía. Bueno, por lo menos de la nobleza. Bueno, ¿y tú en qué animal recarnarías? Espérate un momentico que yo sé que estoy preguntando. Pero tú preguntas y no respondes. Estás como Uribe que no contesta una pregunta. Bueno, Guti, en caso de que te tocara reencarnar en un animal, ¿en qué animal? En el leopardo. ¿Va a correr? ¿Le gusta correr? No, sobre todo porque es ágil, es rápido y además tiene una ventaja, que es uno de los más rápidos animales del mundo. Bueno, porque es que como a Guti le gusta el fútbol, a él le gustaría correr como un leopardo. A meterse entre los defensas, así como Tolosa. Y no caerse. No, y fallar y no meter la bola. Daniela. Claro que, a ver, el Gran Combo de Puerto Rico hizo una canción que se llama Cángana. Ah, Cángana. Sí, que si cae un demonio atómico y Placatán a Cángana nos va a llevar. Entonces dice, caballero, mejor no reencarno nada porque aquí está el que, dice él, y si reencarno en una damisela y voy caminando por las calles de San Juan y me cae un tipo así como Martín Quiñones y dice, mira, pollito, vente conmigo, caballero, mejor no reencarno más. Ese es. Ese es. Ese sí, para que la gente, oigan, se llama Cángana. Bueno, la ven, yo quiero ver cuando llegan de Benji. Espérate, ya voy por Daniela que está esperando turno para vaciar. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contento, y sigamos vacilando. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contento, y sigamos vacilando. Bueno, a ver, Daniela. En un delfín, para ser inteligente, por lo menos iba a ser un animal de hombres inteligentes. Ah, un delfín, que bueno, fíjate, hay una nobleza, es un animal noble, cariñoso. Inteligente. Es inteligente. Es fuerte. Y es fuerte. Quiero que ella era, pero es fuerte. Eugene, si te tocara reencarnar en un animal, ¿a qué animal le escogerías? Ya el reencarnó. Es que es golero. Espérate, pero no lo ataquen, hermano. Urro, no se puede otra vez. ¿Pueden decir ustedes? ¿Qué le pasó? Ajá, Eugene. Un águila. Un águila. Buena escogencia, buena escogencia, está bien. Está cerca, que yo sé que es golero. El hombre empieza por lo alto. ¿Qué golero? Bueno, porque puede quedar en golero, uno no sabe más. Empieza en águila. Tiene que tirar el águila para que por lo menos quede en golero. Porque él la tiró bien. Bueno, este, Benji, si te tocara, es reencarnar en un animal, ¿a cuál escogerías? El hormiguero. Al oso polar. Al oso polar. Al oso polar. Al aguacano. Al aguacano. Comiendo pescado bastante. ¿No sabe lo que pasa es que duerme seis meses? ¿Pero dejaron que duermen? El oso polar y perdi... carenada. Por lo menos cuatro meses. Por lo menos cuatro meses. ¿Quién dicen? El que bitch, baby, don... El quibir, don... Ései... El malo. No lo veo en otro animal. Bueno, yo reencarnarían al director del zoológico. El quibir, bueno... el maloso no ha dicho nada comparto con daniela en un delfín a ver y el público los delfines lo característica que he visto en televisión es que no son monógamos y pueden tener varias veces coito con en una hora con cualquier hembra él no nos ha regido por ninguna no pues es promiscuo cada uno de nosotros desnudo una tendencia por ejemplo yo entiendo el mensaje de ti él dijo ella quiere reencarnar en una delfín y el fin ya se está acercando yo lo conozco tirando piedrecita tirando en un delfín que muerde como tiburón y se ha visto que los leones se han comido los leones rebeldes el juez que le dan el domador al león hasta que llegue el león le encuentra el pedacito cuando se descuida y el león la paga toda después de muchos años el león sordo el que ríe de último ríe el viejo y y